Quiero ya tenerla, cerrar, decirle a ustedes, usted dijo que había una reunión con la gobernadora y que sin embargo que había funcionarios, déjenme decirle algo, en este gobierno se estila que nos hagamos acompañar de personas que tengan que ver con la problemática que ustedes tienen. La gobernadora es una canalizadora, la gobernadora es una canalizadora. ¿Quiénes tenían que dar una respuesta aquí? Yo debía dar una respuesta de la inversión. Me sentí triste cuando usted dijo que no se ha hecho nada. Y me sentí triste y me voy triste porque yo vine con una relación de cosas que sí se han hecho. Si usted no esté de acuerdo con lo que se ha hecho es otra cosa, pero no podemos decir que no se ha hecho. La justicia es una condición del hombre que es muy importante. Usted no puede mañana y a la reunión que usted tenga, que tiene el derecho de hacerla, que la EGI aquí no ha contado nada. Porque yo acabo de demostrar aquí que la EGI le ha hecho una inversión a usted de casi 150 millones. Y no sería justo que usted diga que no lo ha hecho. El problema de la energía es una cosa, es uno. Usted no puede conocer el trabajo que ha hecho la EGI aquí. Y aquí en la demarcación. Entonces, no vamos a minimizar las cosas que el gobierno ha hecho aquí porque ningún otro lo había hecho. Que nos falta así muchísimas cosas, muchísimas cosas. Yo quiero que Robin, donde el compañero allá del FLAI, FLAI, de verdad, me dijo, compañero. Y excusenme, compañero, por el nombre. Usted va, haga usted como supervisor del consejo presidencial, vaya y haga el levantamiento allá para ver cuáles cosas yo puedo ir desde la gobernación canalizando. Canalizando para donde haya el problema. ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes canalicen las situaciones y ustedes van. Entonces, si es problema de agua, pues yo voy a reunir con el ministro del agua, de Teinapa, de Comunicor. Y si hay que traer eso, yo lo voy a traer. Si es problema de seguridad, ¿con quién yo me tengo que reunir? Con general. Y se lo voy a traer. ¿Con quién es el que tiene que responderme? Yo no puedo responderle, pero él sí, yo canalizo. Lo de la EGI, yo no puedo decirte a ti que va a haber factura cero. Porque yo no soy EGI. Ahora, yo voy a decirle a EGI la problemática de ustedes. Yo le podía decir. No, pero ahora está la carta, si ustedes la guardaron, yo la entrego. Y le puedo acusar de recibo. Ahora, lo que yo quiero que ustedes sepan es que la gobernadora no le puede dar tasas a cero a ustedes. Dani, tu parecer sobre esta reunión. No, fue muy furtífera, muy buena. Y aquí está la fuerza viva del pueblo. Mido, dos en una. Cero tarifas de Sabana Iglesia. Excepto Rodia, que estuvo en la oposición de eso. Pero hoy tendrá su entender sobre el caso. Pero positivo, lo vamos a lograr. La gobernadora estuvo de acuerdo a canalizar. A canalizar y apoyar. Para mañana, que soltamos, que mañana hay una reunión con el pueblo. Que estamos luchando juntos. Porque esto es una lucha del pueblo, no de los cinco solos. A las cinco de la tarde. La reunión, de verdad, había un poquito que estaba... Hubieron muchos temas que, de verdad, no podían meterlo. Yo pensé que iba a recibir una palabra de aliento. Y no lo veo así. Mandamos a... Estábamos preparados para hacer una carta. La carta, como comenzamos ayer, anoche la hicimos. Falta muchos sellos que se le iban a entregar a José Santos, a la gobernadora. No se le entregó, por el motivo, porque fue algo muy rápido. Los invito a todos, mañana, frente a CTC, a partir de las cinco de la tarde. No se quede nadie. Y vayan todos. Cero tarifa para Sabaniglesia.